Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo, estoy en Estambul La gente empieza a ser muy, muy, muy amena Estoy acá en el metro, este amigo que viajó en el avión y el padre me pagaron el mensaje, no me dejaron pagar nada Me ayudaron a tomarlo, igual es muy sencillo No pude ingresar a Irán, había aplicado para la visa electrónica, me la rechazaron Y no quise probar con la visa on arrival porque ya tenía ese rechazo Llegué a Estambul queriendo volar a Teherán, a la capital iraní Pero antes de abordar me enteré que tenía la visa rechazada Así que estoy de rebote acá en la mismísima ciudad turca de Estambul Les cuento también que la cámara no tiene arreglo, la llevé a arreglar a un lugar En el lugar me dijeron que no tiene solución Estoy filmando ahora con una cámara nueva que me compré por 300 liras turcas, algo así Como más o menos 50 dólares Y así será la calidad, no le pude conectar el micrófono así que se debe escuchar horrible Se debe ver horrible, les pido mil disculpas Pero bueno, es lo que hay, no me quería perder tampoco de filmar esta hermosa ciudad Que ahora paso a mostrarles Esta es una ciudad que tiene más de 2000 años de historia Es increíble, fue primero la ciudad de Bizancio Y luego como bien saben fue la famosa Constantinopla La capital del segundo imperio romano Hasta 1453 cuando cae el imperio romano Y es invadida por los turcos Todos los días entre las 2 y las 4 de la mañana Abren la parte central de este puente Para que pasen los barcos de Gran Tamaño Voy a venir a mostrárselo No, mentira, voy a estar durmiendo Pero se los cuento Como sabrán, Estambul es una ciudad bastante flayera Especialmente porque es una ciudad que está en dos continentes a la vez Yo estoy en la parte europea Pero acá enfrente tenemos la parte asiática Con tan solo cruzar un puente Pasamos de un continente al otro Por lo que creo hay solo 3 países que están ubicados en dos continentes a la vez Uno es claramente Rusia Que está separado de continente por los montes Urales Después Egipto, que está separado por el canal de Suez Pero acá lo loco es que la misma ciudad está separada por dos continentes Caminando por acá en la costa me hicieron el siguiente truco que les paso a contar Un lustrador de zapatos tiró, o sea, se le cayó Supuestamente de forma accidental Lo cual no fue así, uno de los cepillos Yo corrí para alcanzárselo Y en base a eso me dijo En un inglés muy básico Te lustro los zapatos, te lustro los zapatos Dije no, por favor, aparte nunca me he lustrado los zapatos en mi vida Bueno, me hinchó tanto que al final lo terminó haciendo Y después de eso, obviamente entró a manguear Meguita Lo cual, yo no tengo un mango partido a la mitad Se terminó enojando porque no le quise dar un mango cuando en verdad Nunca quise pedirle el servicio Me hubiese pedido la guita de una Y por ahí lo ayudaba Pero que me vengan con esas trampas Me molesta muchísimo cuando quieren cagar a los que viajamos así Especialmente cuando creen que porque sos extranjero tenés guita Y no entienden que uno es argentino Que somos de Sudamérica Que viajamos con lo poco que tenemos Es mi caso, al menos Mochileándola Y por la facilidad de no vivir tan lejos O sea, porque vivo en China Y porque me quedo en lugares baratos como un hostel Pero tienen esa cuestión que molesta mucho Que crean que porque sos extranjero tenés guita Estoy por entrar a la iglesia de Santa Sofía O llamada Hagia Sofía Fue una iglesia construida en el año 360 Fue la iglesia más grande de Estambul Lo que tiene este lugar es que Después de la caída de Constantinopla Como les dije en 1453 Todas las iglesias se transformaron en mezquita Los turcos invadieron Constantinopla Formaron la nueva ciudad Y todas las iglesias que estaban acá Pelito, Bala, Vieja Las hicieron mezquitas Y esta también fue hecha una mezquita Que funcionó hasta el año 1938 Donde se convirtió en un museo Que es lo que vamos a ver ahora ¿No querés guía en español? No, no, gracias Usted es el guía Después de una cola que duró aproximadamente media hora Ya estoy adentro de la iglesia de Santa Sofía Está buenísimo porque está mezclado todo el pasado de la iglesia católica Con después su transformación en mezquita Entonces tiene la síntesis cultural de ambas religiones Porque para los musulmanes las imágenes católicas No son del todo idólatras Ellos consideran a Jesús como un profeta Lo llaman Isa Entonces todos los simbolismos católicos en la mezquita No fueron quitados Sino que le agregaron componentes islámicos Para transformarla a la iglesia en una mezquita Todas, todas, todas las provincias que tuvo el Imperio Romano Trajeron el mármol de esos lugares Y con eso pusieron las diferentes columnas Miren lo tremendo que está este lugar Y me da una bronca bárbara Porque sé que con esta cámara no debe salir tan nítido Como podría salir con la otra Pero bueno, está espectacular Estoy haciendo esta fila que es para tocar una pared Que está mojada, que tiene humedad Y que dicen que porque tiene humedad es milagrosa Si por eso fuera mi casa sería un templo sagrado Vamos a tocar acá el milagro Es raro, no sé Enfrente a la iglesia de Santa Sofía Tenemos a la mezquita azul Esta mezquita fue construida en el siglo XVII A comienzos del siglo XVII Y es la mezquita más importante de Estambul Y muestra un simbolismo muy fuerte Y una presencia musulmana muy fuerte Especialmente porque querían mostrar La impronta musulmana en un país que aún mantenía En cierto punto una cultura arrastrada del Imperio Romano Y esa representatividad para los musulmanes está dada La cantidad de minaretes que tienen Los minaretes son estas torres que se utilizan para llamar a rezar Sería el Whatsapp de hace 500 años Bueno lo que les venía diciendo era que tenían seis minaretes, seis torres Y que hubo ahí un problema porque tienen la misma cantidad de minaretes que la Meca Entonces en la Meca tuvieron que construir un minarete más para que esa mezquita sea más importante que la de acá, la de Estambul Para el rezo hay que lavarse las extremidades Tanto las manos, los brazos, los pies, las piernas Acá es donde se hace antes de entrar a la mezquita Donde se están lavando todas las personas Tenés que poner las zapas en una bolsa O sea, obviamente hay que descansarse para entrar Esto ya sabido Y las zapas van en una bolsa en la cual tenés que cargar durante tu recorrido ¿Cuánto plástico utilizado sin sentido? Porque lo ponés en la bolsa y después lo tirás ¿Cuánta muzarella de uggis podría hacerse con esto? Desde esta mezquita también partían hasta el siglo XIX las peregrinaciones hacia la Meca O sea, se iban caminando desde Estambul hasta la Meca en Arabia Saudita Deben ser aproximadamente 2.000 kilómetros Y los hacían a gamba hace 200, 300 años atrás Esto de acá es una peluquería para mujeres Pero como no se las puede ver sin el velo No se les puede ver el cabello Está tapado con una cortina para que las personas no puedan mirar desde afuera Estoy parando en un hostel que creo que está en medio de la zona roja de Estambul Y en la puerta y en sus alrededores está lleno de travestis acosadores Que a la hora de regresar Medio que se te abalanzan Y te hablan en turco, no entiendo nada Es tremendo Así que cada vez que vuelvo, vuelvo bastante rápido corriendo Para no sentirme acosado Hay dos cosas que me llaman la atención de los micros acá en Turquígalo La primera es que los asientos se reservan si sos hombre o mujer De manera tal que si sos hombre o mujer no viajes en conjunto Es decir, viajan separado Cuando vas a comprar el pasaje puedes poner rosita para la mujer Y celeste para el hombre Totalmente terrible Una cultura totalmente diferente Y en el único caso donde podes viajar con una mujer en tu asiento Si estás casado o si sos extranjero en donde no te piden Supuestamente ningún papel, ningún acta matrimonial Por otro lado, la segunda cosa que me llama la atención Que no sé si es algo personal para conmigo O si es algo general No te dejan sacar las zapatillas en el colectivo No sé si es porque yo tengo tremendo dolor a pata Cuando me la saqué me dijeron No, 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 no Lo que es más loco con el tema de las zapatillas Es que acá para entrar a todas las mezquitas Te las tenés que sacar Y para viajar en un colectivo te las tenés que poner O nos las sacamos en todos lados O las tenemos puestas en todos lados O sea, yo recomparto las mezquitas Las revanco Pero en el bondrio te puedo sacar las zapatillas Igual te vas agrediendo la ley Estoy en patas Estamos en una parada en el medio del camino En Yatsun Miren como está nevando Está hermoso Creo que es medio peligroso andar con el camino nevado Pero bueno, si ven este video es que llegue bien Ya es el segundo bondi que me estoy tomando Local Hay que tomarse dos colectivos Desde la terminal de autobuses de Netsville Hasta la Deikurume Y así puedo llegar al hostel y ver Lo que es la hermosura de Capadocca La cual no voy a poder ver ahora Porque ya casi es de noche Así que mañana a mañana se los voy a mostrar Y estamos acá Miren lo que es el centro Todo en estas cuevas Miren ahí es la casa adentro de la caverna O sea, es impresionante como aprovechan el espacio natural Miren lo que es vivir en un lugar como eso Es impresionante Salís de tu cuarto Estás en esa cueva Me parece que me voy a venir acá a escribir la tesis Esto es muy honda Una peli que nunca vi Pero creo que se parece un poco a Narnia Estoy adentro de una caverna Tiene millones de años Pero hace aproximadamente 4.000, 5.000 años atrás Empezó a ser habitado por precisamente los cavernícolas Aparentemente esto acá fue una iglesia De hace miles y miles de años Estas son las cavernas en que está una local Es verano, te podés quedar a dormir acá Tranquilamente, traes la bolsa de dormir Y hay muchos hoteles que están construidos sobre esto El tema es que sí hay mucha humedad ahí adentro Eso es un tema Pero es algo maravilloso, la verdad Lo bueno de venir a estas ciudades Fuera de temporada es que está toda para vos Parece una ciudad fantasma, desierta Miren dónde estoy tomándome Un café, la vista que tengo Es algo impresionante Y lo que más me encantó de este lugar es el techo Miren lo que es Está buenísima Esa tela como para Cuando tenés una mancha gigante de humedad en el techo Le metés esa tela Y al carajo, no la arreglás Está rezando el de la mezquita Allá afuera Y acá en el café apagaron la música Para que se pueda escuchar el rezo Miren lo que es acá Es increíble este paisaje Parece la luna Aunque nunca estuve en la luna Esto es todo hecho con lava Que fue mezclándose entre las piedras Colores distintos por los minerales que tienes Es hermoso No hay otro ser vivo Más que un topo por el mundo En este lugar Y ustedes viendo el video Se llama el Valle del Amor Pero tendría que llamarse el Valle del Az Coméntenlo acá abajo Se preguntarán dónde están las imágenes con los globos Y se los voy a explicar a través de esta cosa acá Que se está moviendo por el viento En los tres días que estuve en Cappadoquia No hubo globos Por el tema del viento Y además no pude subir Por una cuestión económica Más allá de que el clima lo permitiese Los iba a filmar desde abajo Porque el precio más barato Por persona es de 130 euros Lo mismo que me salió el pasaje avión Me volví a un globo a Beijing Prácticamente con ese precio Con esta imagen De este atardecer maravilloso Acá En la hermosa región de Cappadoquia En Turquía Los despido Hasta el próximo capítulo De un topo por el mundo Y si quieren ver más De estas cosas maravillosas del planeta No se olviden de suscribirse No se olviden también de comentar De poner me gusta Y de verme La próxima vez ¡Gracias!